El Jardín Vertical de Azuquecadenares sigue dando que hablar, no sólo por la denuncia de sus vecinos, que hace una semana se quejaban de que el alcalde les había quitado su banco, sino también por los grupos de la oposición en desacuerdo por haber tomado una medida sin contar con la opinión de los azudenses. No se ha consultado con los vecinos. No puedes plantear una situación ante un edificio que le va a influir a esos vecinos y plantearlo sin consultarlo. El otro problema está en el mantenimiento de esta futura zona verde, un asunto pendiente del consistorio. En otras zonas del municipio han hecho cosas que han estado muy bien, que nosotros las hemos apoyado, pero las están dejando morir. En el boulevard de las Acacias han dejado morir todo lo que han plantado y es muy triste que se haga una inversión de dinero y luego no se mantenga. Y los vecinos tampoco serían los únicos a los que el equipo de gobierno no tendría en cuenta, porque las mociones que presenta el Grupo Ciudadanos y que son aprobadas en el Pleno tampoco llegan a cumplirse. Estamos viendo pleno tras pleno cómo se aprueban nuestras mociones, no sabemos si lo están haciendo para quedar bien cara a la galería o lo están haciendo porque realmente piensan que es bueno para el municipio. La última de ellas, un servicio canino para incrementar la seguridad en Azuqueca de Henares en momentos puntuales. Estarían todos los pasos dados a espera de que se ponga en marcha. Es gratuito, no tienen que pagar ni el veterinario, ni los perros, ni la alimentación, ni el transporte. Y todo que es gratuito les han dado ya un contrato de cesión, el seguro de responsabilidad civil también es gratuito. Y callada por respuesta, no hay una solución, que están trabajando, pero es que han pasado las fiestas de septiembre y no hemos tenido un servicio tan necesario para Azuqueca. Una actitud que desde Ciudadanos lamentan porque va en contra de los intereses del pueblo.